¡Hola! Estamos en el complejo de la artesanía. ¡Vamos a entrar! ¡Hola! 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 Este es para las bodas y también este es para las bodas y también este es para las bodas y bueno, va correcto. Y bueno, estos decoros en las artesanías y todo. Mira, también hay un bolso de las artesanías. ¿Te gustan? Muy bonito. Para un hombre. Este es para las bodas y sí, invitarlos a que es muy importante. ¡Hola! 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 ¡Hola!